¡Gensos! ¡Para animales que viven en la granja! ¡En sacos, en silos, los hacen más fuertes! ¡Somos Ana y Dani! ¡Bienvenidos a The House! ¡Venid con nosotros! ¡No tienes pelo aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Y dientes tampoco! ¡No! ¡Mira aquí! ¡Estoy cogiendo mi biberón! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Para! ¡Dani! ¡Alguien más está pidiendo también un biberón! ¡Pero no es un bebé, ¿verdad? ¡No! ¡Pero lo fue! ¡Ya no lo recuerdo! ¿Tenemos fotos de cuando era ternera? ¡No! ¡Pero puedo mostrarte cómo viven los terneros en la granja, Dani! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! ¡Bien! ¡Esta es la granja de la familia de Emily! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Nos pide que vayamos con ella! ¡Sí! ¡Ese es Emily! ¡Ah, ya veo! ¡El padre de Emily tiene muchas vacas lecheras! ¡Para que una vaca tenga leche, primero debe dar a luz a un bebé! ¡Igual que los humanos! ¿En serio? ¡Pero... pero no veo ningún ternero! ¡Exacto! ¡Este establo no está lo suficientemente limpio para los terneros recién nacidos! ¡Un ternero podría enfermar fácilmente y no queremos que eso ocurra! ¡No, no! Emily nos mostrará dónde están los terneros. ¡Oh! ¿Qué son esas cosas extrañas? ¡Son casetas para terneros! ¡Los terneros se quedan aquí después de nacer! ¡Mira qué dulce! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esta tiene una manta! ¡Así está cómoda y calentita! ¡Pero por qué todos los terneros están en casetas separadas en lugar de estar todos juntos! ¡Así se podrían mantener calientes! Bueno, de esta manera se puede controlar mejor a los terneritos y ver si sus excrementos tienen buen aspecto. ¡Oh! ¡Vaca de vaca! ¿Por qué querrías fijarte en eso? Suena desagradable, pero cuando un ternero enferma puede tener diarrea. Y es más fácil detectarla cuando están todos en sus propias casetas. ¡Eso es realmente desagradable! Siendo tan joven, un ternero puede enfermar fácilmente. ¡Si estuvieran todos juntos, se enfermarían todos! ¡Eso sería realmente Trissi! ¡Este ternero está recibiendo leche! ¡Mira de cerca la leche! ¡Pero esta leche es toda amarilla! ¡No parece muy sabrosa! ¡Es una leche muy especial! ¡Se llama calostro! ¡Es la primera leche de la vaca madre! ¡Está llena de nutrientes para el ternero! ¡Así llegará a ser grande y con buena salud! ¡Calostro! ¡Prefiero la leche normal! ¿Por qué tiene esos pendientes amarillos? ¡Es un crotal, Dani! Te indica quiénes son los padres del ternero, a qué granja pertenece y su fecha de nacimiento. Se podría decir que es una especie de DNI de las vacas. ¿No le duele? Bueno, cuando me perforaron las orejas para ponerme pendientes no lo disfruté, pero tampoco fue doloroso. ¿No lo fue? No, creo que esto es parecido. ¡Gracias, Emily, por enseñarnos tu granja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te ha parecido, Dani? Bueno, ahora entiendo por qué nuestra vaca ha crecido tanto. ¡Sí! ¡No hay más leche para ti! ¡Sólo agua! ¡Oh, esto se lo contaré a todos mañana en la escuela! ¡Sí! ¡No! ¡Espera! ¡Espera, Dani! ¡No olvides revisar nuestra página web! ¡Así tu presentación será aún más guay! ¡Mira! ¡Ya he encontrado algunas cosas para ti! ¿Ah, sí? ¡Oh, una vaca! ¡Mira! ¡Haces clic aquí! ¡Y luego aquí! ¡Para encontrar más vídeos y datos curiosos, visita nuestra página web! ¡Adiós!